Tuyo. Buenos días. Buenos días. ¿Qué son todas esas carpetas? He recopilado casos con asuntos que nos afectan a las mujeres. Denuncias por abandono del hogar, por adulterio, por separarse, por interrupciones del embarazo, en fin. ¿Y qué vas a hacer con ellas? Pues un estudio del marco legislativo para proponer una reforma integral de las leyes que nos tratan como ciudadanas de segunda categoría. Bravo. La denuncia de Jacobo a Lourdes ha sido el revulsivo. Precisamente esa es una de las leyes que hay que cambiar. Esa y otras muchas, ¿eh? Que son denigrantes para nosotras. ¿A quién piensas presentárselo? A los partidos políticos. Tienen que estar informados, ¿no? ¿Piensas que estoy siendo demasiado asada? ¿Por qué? ¿Por querer cambiar unas leyes que llevamos sufriendo en este país 40 años? En absoluto. ¿Sabes una cosa, Guillermo? ¿Qué? Por primera vez siento que estoy haciendo lo que quiero hacer. Me encanta verte así de ilusionada. Y no solo lo hago por Lourdes ni por mí. Lo hago por todas nosotras. Estoy seguro de que nada ni nadie te va a parar. Bueno, me tengo que ir, ¿eh? Que he quedado con una asociación de mujeres. Sí. Luego nos vemos. Claro. Te quiero. Lo sé. Ah, una cosa. Eres muy tonto, ¿eh? Toma. ¿Se lo has contado? Se la veía muy contenta. No, no. Está muy ilusionada con un proyecto y sería como echarle un jarro de agua fría. Gracias por el café. Vale. Gracias.